Fuck, mamá. ¿Qué pasó? Te tienes que bajar del carro. ¿Por qué? Porque ahí el sign dice no más de 3 toneladas. ¡Vete a la verba, mamoso! Sí, aquí ya no sabe manejar carros nuevos. Mamá, ¿y por qué bajas las ventanas? Porque tengo calor, pendeja. Pero si tiene aire acondicionado. Digo, verga, me hace daño. ¡Cóllate a la verga! ¡Mérate! ¡Ey, tengo hambre! ¿Y qué quieres que haga? ¿Para qué me sirvas? ¿Para qué más? ¡No cheque a tu madre, Jaime! ¡Fue tu madre! ¡No te invierta, pendejo! Porque nunca me quieres, man. ¡A ti, raza! Forjando mi blonte. A ver, tu blonte. Esa madre es puro sacase. Un saludo muy especial para todos mis califas, marihuanos. Dile, happy 420. Prende esa madre. Jajajaja. El mamá nos tomó, jajajajaja. Amá, es puro sacase. No prendes eso, mamá. He, jajajaja. Jajajaja. ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¡Mamá! 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 ¿Dónde está? ¿Te traes una caja de chocolates? ¡Ay mi negrito! ¡Emrela! ¡Gracias! ¡Mamá! 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 ¿Qué están haciendo? ¡Están buscando unas tijeras tú! ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¡Los de Apple te pasan de verga! ¿A poco crees que yo voy a pagar $159 por eso? ¡Mamá! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Asunto arreglado! ¡Apple! ¿Tú crees? ¡Marece mucho la verga! ¡Mamá! ¡Miren! ¡Oh! ¡Some wireless! ¡Some wireless! ¡Ahí está mira! ¡Ahí está la verga mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Oiga perfectamente bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es su puta madre va a andar pagando $159! ¡Ah!